¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días Brasil! ¡Buenos días para todo el mundo! Hoy está comenzando más un vídeo nuevo aquí en mi canal y hoy, como está escrito en el título del vídeo, voy a reaccionar. Exactamente, voy a reaccionar. Y muchos estarán preguntando Sonia, ¿qué vas a reaccionar? Sonia, ¿qué vas a reaccionar? Sonia, ¿qué vas a reaccionar? Pues exactamente, voy a reaccionar a un tal de John Z. Ya me gusta el nombre a vosotros también, porque a mí sí, a mí me encanta John Z. Vale, 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 vale. Ya tengo aquí el móvil de mi madre, exactamente de mi madre, para reaccionar al tal de John Z, ¿vale? Y os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. O sea, esta música tiene 2 minutos y 19 segundos. Uff, a veces hay días que hablo tan rápido, tan rápido, que no me entiendo de verdad. ¿Vosotros me entendéis a veces? Decídmelo aquí en los comentarios, porque hay días que... Dime. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Me estás llamando? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Con el visa, bro. Dice, dice. Vivo pensando cómo hacer dinero, soy mi competencia para estar primero. Ya sudé la sangre, ya soné neguero. Postas me conocen, no te estoy mintiendo. Ya controlo juegos, soy más eficiente. Me metí al estudio y no salí por meses. Me sé qué pasaron, pensé a quién le pese. Pase lo que pase, pasa a ser el cap. Oh, shit, quiero ver mujeres, mamá y vivo sin estrés. Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley. Oh, shit, quiero ver mujeres, mamá y vivo sin estrés. Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley. Hostia, eh. Qué guapada. Él lo tiene todo su rico en su momento. Pero es que canta que flipa. Se destaca a los genios del resto, hace rato en esto que soy el maestro. Si tú quieres, nena, yo te lo demuestro. Mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana. Dice que me ama, ahora sé tu drama. Sigo en C90, pero está más cochizada. Cuando me compitan, me tiran un call. Estoy consagrando, me encanta mi flow. La boca se pide, super maquinón. La miro, me mira, perdemos el control. Ando flexiando siempre con el Chanel. Si no te respondo, es que ando de jarana, madafaka. Siempre yo voy con la banda. Estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata. ¿Qué hora llega? Tengo la mirada de esa piba que antes no me daba nada. Y ahora quieres todo, nena, no soy bobo. Yo quiero ese culo que me tiene loco. Yeah, OK, my nigga. Me encanta, me encanta, me encanta. No pain, no gain. No pain, no gain. Oh, shit, quiero ver mujeres, mamán y vivo sin estrés. Oh, no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Hey, bro. Es que estoy muy resfriado, culio. ¿Qué haces? Qué culio. Espera, ¿pero qué ha sido eso? Se ha terminado ya. ¿Flipar? ¿Lo habéis visto lo que yo he visto? ¿Qué le ha cogido en plan? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? A ver, yo soy inocente, no sé lo que es. Flipo, flipo, flipo lo que ha hecho. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, ¿qué decir de este vídeo? Pues, a ver, me ha encantado muchísimo, muchísimo. No pain, no gain. Tu cu, tu cu, tu cu. Ta, 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 tu, ta. Pues sí, pues sí, que esa está muy bien. Me ha encantado el vídeo. Y eso, la reacción ha sido esta. Me ha gustado. No sé. Lo veo bien el chavalín. Que sí, que flipas, que rapea. ¿Cómo? Como nunca rapea. No, 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 no. Tu, 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 tu. Que sí, que me ha encantado. A ver, me ha encantado. Si a vosotros también os ha gustado, pues, correr al canal de él. Bueno, y darle like a su vídeo, que está, que está, que está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. En serio, está muy bueno. Y eso. Si os ha gustado esta reacción, darle like e inscribiros en mi canal, que estamos llegando a cuántos inscritos, a 700 inscritos, que está muy cerca, en verdad, está muy cerca, loco. Y eso. Un beso para todos. Mi Instagram va a estar apareciendo aquí. Y eso. Un besito. Y cuidaros, 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 cuidaros.